Como conclusiones respecto a todo en general, lo dicho, que por parte de los médicos mayores de las sociedades científicas se nos facilite el acceso, se nos facilite la participación, es primordial. Somos los médicos del pasado mañana, como decía Lorenzo. Y creo también que es importante incidir en que los estudiantes también tienen que despertarnos. Está muy bien que vosotros nos pongáis facilidades, pero tenemos a veces que hacer ese esfuerzo de levantar la cabeza de los libros porque los congresos nos ofrecen oportunidades que el blanco sobre negro no nos ofrece ni nunca nos va a ofrecer. Yo creo que en respuesta a tu conclusión sería que esa oferta está hecha. Yo creo que eso está claro. Esa interactuación tiene que ser más común entre todas las sociedades y todos los grupos de médicos jóvenes. Que el acceso se realice de una forma muy activa para todos y que en las parcelas de crítica, de investigación, de hacerse preguntas, tiene que formar parte de toda la vida profesional. Y un congreso es el elemento de unión entre estas dos cosas. Entre la posibilidad de ejercer esa actividad crítica a través de una comunicación y la posibilidad de que accedan diferentes sectores de una determinada profesión. Pues que nosotros desde SEM os hacemos la apuesta de que vengáis a nuestros congresos como punto de encuentro de aprendizaje para mantener todo ese continuum. Desde que sois estudiantes y que pasáis por residentes y acabamos siendo médicos en ejercicio o incluso jubilados, siempre tenemos que seguir aprendiendo. Es un punto de encuentro para crear cultura e intercambiar experiencias que no hay ningún otro que pueda servir en ese lugar. Y que al final, si todos seguimos insistiendo, la cultura se generará. Es responsabilidad de todos generar esa cultura y es responsabilidad de todos que nos haya generado hasta el momento. Con lo cual nosotros dispuestos a seguir poniendo ese granito ahí y en colaborar con residentes, estudiantes y médicos en ejercicio. Y jubilados, ¿por qué no? Y yo como residente también decir que creo que lo más enriquecedor es que al final si estudiantes, médicos, jóvenes y médicos más veteranos colaboramos unos con otros, al final todos ganamos. Quiero decir, al final tenemos intereses comunes y cuanto más trabajemos con nosotros va a ser más enriquecedor para todos. Y en los congresos eso es un formato que nos lo facilita mucho.